Hola a todos amigos de la página web estudios-biblicos.org Hay un tema que le preocupa mucho a muchísima gente y es el tema del fin del mundo, el tema del final de los tiempos Este año 2012 ha empezado con una gran incógnita que es la del final del calendario maya y ya a continuación un montón de profecías sobre desastres climáticos asteroides que golpean la Tierra cambios en la actividad solar que destruyen toda la electrónica del planeta crecimiento de los niveles del mar y toda una serie de catástrofes Básicamente las religiones tienen su propio final del mundo En el caso de las religiones hindúes o budistas La vida es un continuo morir y renacer Es decir, el mundo acaba pero a la vez comienza en un ciclo que nunca se termina Pero para el judaísmo y para el cristianismo bíblico la vida tiene un origen dado por Dios y tiene un final La historia es lineal, no es cíclica Por supuesto, muchas sectas han procurado poner fecha al fin del mundo Y con esto despiertan una popularidad que es muy pasajera, muy rápida y que desaparece con una gran decepción Es el caso de Testigos de Jehová que han puesto no una sino varias veces fecha al final del tiempo O de una manera más cercana el grupo cristiano, entre comillas, Family Radio Que puso no hace muchos meses una de las muchas fechas que han puesto para el retorno de Jesucristo Adventistas y demás grupos como Creciendo en Gracia también tienen su propio final del mundo ¿Qué dice la Biblia acerca del final de los tiempos? Y si es cierto que hay una fecha establecida Y lo que sí es cierto es que hay una fecha establecida por Dios Hay un año, hay un mes, hay un día, hay una hora en la que el mundo va a terminar Esa fecha está establecida por Dios Pero solo Dios conoce esa fecha y no la ha dado a conocer a nadie El Señor Jesucristo declaró que el Padre en su sola potestad Ha establecido un día en el que el mundo va a terminar Pero que ese día no le ha sido revelado a Él A los cristianos se nos llama a esperar el día en el que vayamos al encuentro con nuestro Señor Con nuestro Salvador Se nos llama a anhelar ese día y se nos llama a pensar Que el tiempo es limitado Que el tiempo es valioso Que vamos a dar cuentas de nuestra vida y de lo que hacemos con nuestro tiempo Y que Dios nos va a demandar una responsabilidad moral y espiritual con lo que hemos hecho Y en el caso de los cristianos recibiremos recompensas o pérdidas de recompensa con lo que hagamos Sin embargo no es lícito, no es lícito poner una fecha Cuando un grupo religioso pone una fecha al final del mundo Está de una manera sutil, consciente o inconsciente, manipulando Está buscando provocar una reacción en aquellos seguidores Se está arrogando una facultad que ellos no tienen Y además se están arrogando una autoridad que solo le pertenece a Dios Por lo tanto prácticamente es un acto muy cercano a la blasfemia poner fecha para el final El Señor lo que ha dicho es que los últimos tiempos comienzan Desde el momento en el que Jesucristo murió, resucitó y fue ascendido a los cielos Y esto ocurrió aproximadamente en el año 33 después de Cristo Desde ese momento hasta ahora vivimos en los últimos tiempos Los tiempos que anticipan la venida de Cristo Jesús Como el verdadero Rey de toda la humanidad Y que va a derrotar todos los reinos para tomar el poder que solo a Él le pertenece Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de gracia Tiempos en los que Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos Para buscarle a Él Para dejar de buscar nuestros propios intereses egoístas Para dejar de buscar cosas terrenales, poder, fama, riquezas Y volcarnos en las cosas espirituales Todo ser humano tiene una dimensión espiritual que intenta ignorar Tiene una serie de necesidades que anestesia con placeres Y que se niega a sí mismo Esa dimensión espiritual ha sido afectada por nuestra rebelión contra Dios Provocándonos un distanciamiento enorme de Dios Nos cuesta entender a Dios No nos resulta agradable acercarnos a Dios Y en la misma idea de un Dios personal y moral Nos resulta sumamente ofensiva A la vez tenemos una serie de necesidades espirituales Que buscamos llenar de muchas maneras Sin embargo solo hay un camino Un camino para reconciliarnos con Dios Para ser perdonados Para ser limpiados Para recibir vida espiritual Ese camino es Jesucristo Jesucristo al venir a este mundo Y morir en la cruz por nuestros pecados Cargó en él El castigo y la ira de Dios Que nosotros merecíamos Dice la Biblia que fue hecho maldición Y Dios Padre lo miró con maldición Lo miró con ira Y él recibió el castigo que a nosotros nos correspondía Para que nosotros pudiéramos vernos libres de esa maldición Con la condición de arrepentirnos De reconocer nuestra necesidad de él Nuestro pecado Nuestra maldad Nuestro justo castigo Con la condición de poner nuestra confianza En el único que es justo Y el único que tiene méritos Para agradar al Padre Para cubrirnos con su gracia Y con su favor El fin del mundo llega Llega en un momento específico De la historia En un momento marcado por Dios Pero la vida del hombre también termina Y con él y con su vida acaba todo Todos nosotros estamos en peligro de muerte Quizás te quedan 5 años Quizás te quedan 50 años Quizás te quedan solo unas horas Pero sea que el mundo se acabe Antes de que tu vida acabe O que tu vida acabe Antes de que se acabe el mundo Te vas a encontrar cara a cara con el Creador Y lo que Dios te va a preguntar es ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesús? ¿Lo has rechazado? ¿Te has pasado de largo y has sido indiferente? ¿O lo has recibido como tu dueño y Señor Y como tu Salvador? Desconfiad Desconfiad de todos los fines del mundo Desconfiad de todas las fechas Ninguno de ellos tiene autoridad Dada por Dios Para conocer algo que solo Dios conoce Y el que cree conocer el final del mundo La fecha del final del mundo Simplemente es un arrogante Un iluso O en el mejor de los casos Una persona que se ha engañado a sí misma Pero no conoce ese fin Y uno tras otro Cometen su error Y evidencian su error Dios no quiere que tengas temor Ni que vivas en continuo pánico Dios quiere que le busques a Él Y que en Él encuentres la paz que necesitas Solo puedes encontrar descanso y reposo Cuando te das cuenta Cuando te das cuenta De que tus malas obras Tu vida ha sido perdonada Por los méritos de Jesús Cuando te das cuenta De que Jesucristo es el Salvador Que necesitas Ese chaleco salvavidas Que es el único Que te va a mantener a flote En lugar de hundirte En tu propio pecado Y en tu propia miseria Acude a Él No vivas en temor No vivas en angustia Refúgiate en el que te puede dar la paz Que es Jesús Estoy a tu disposición Mi correo es Julio Arroba Estudios Guión Bíblicos Punto Org Puedes escribirme Con tus preguntas Y con tus inquietudes Si quieres pedir oración Pues pide oración Oraré por ti No pido dinero Ni pido absolutamente nada Gracias a Dios Tengo mi propio trabajo Y puedo proveer Para las necesidades De mi casa Y para ayudar a otros No estoy buscando Absolutamente nada más Que darle gloria y honra Al que me salvó Y me rescató Cristo Jesús Que el Señor te bendiga Y te guíe Que puedas tener Una relación personal con Él Que puedas encontrar en Él Paz y vida Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!